Atención Oslo, el alemán Benjamin Ollis y el inglés David Magellan se hicieron acreedores al Premio Nobel de Química por su kit de herramientas químicas que ha sido utilizado para descubrir nuevos medicamentos y crear moléculas que pueden capturar luz en células solares. Washington, la farmacéutica AstraZeneca, informó que el tratamiento con anticuerpos del que pidió autorización para su uso a la FDA reduce el riesgo de COVID-19 sintomático en personas con alto riesgo de complicarse por este virus en un 77%. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco expresó su vergüenza después de que se hiciera pública la enorme escala a la que se presentó el abuso sexual de menores por parte de clérigos en Francia durante más de siete décadas. Washington, investigadores federales que estudian las causas del derrame de crudo que se presenta en las costas del sur del estado de California, revelaron que el mismo pudo obedecer a que el ancla de un barco se hubiera enredado con el oleoducto, rompiendo el mismo. Puerto Príncipe Rockefeller Bissen, el depuesto ex ministro de justicia haitiano, quien fue despedido mientras investigaba el asesinato del presidente Juvenal Moïse, hizo un llamado para la renuncia del señalado primer ministro Ariel Henry, cuya conversación telefónica con uno de los autores materiales sospechosos en la noche del asesinato llevó a que el fiscal general Benford Cloud afirmara que acusara formalmente al mandatario. Gracias por ver el video.